Vamos a ver cómo podemos combatir efectivamente las plagas en los árboles con inyecciones al tronco, una forma mucho más respetuosa con el medio ambiente y las personas. Las inyecciones al tronco en los árboles o endoterapia es un método de administración de productos químicos a las plantas por vía intravascular. Consiste en inyectar un producto químico en el sistema vascular de las plantas, principalmente palmeras y árboles, de manera que, a través del mismo, el producto sea trasladado a todas las partes de la planta, consiguiendo que la plaga que se está alimentando de la planta se ve afectado por el producto químico y deje de atacar a la planta, el producto químico afecte al hongo que está atacando a la planta o corregir las deficiencias de las plantas aportando nutrientes químicos. Tenemos, a día de hoy, varios sistemas de inyecciones en los árboles y las palmeras. Unos son muy sofisticados y profesionales, utilizando máquinas costosas y protocolos especiales, y otros más sencillos y no por ello menos eficaces. Dentro de los más sencillos, que son los más interesantes para nosotros, destaca por su ingenio y efectividad el sistema Fertinget. Se trata de un sistema de endoterapia muy sencillo de aplicar. Es un tubo de látex que se hincha como un globo al contener la solución a inyectar, que trabaja a baja presión. Esta cápsula, que viene normalmente protegida dentro de una botella o bolsa plástica según el formato, se conecta al árbol realizando un agujero con un taladro y gracias a un conector o cánula de plástico. Es un dispositivo no reutilizable, que incluye una solución apropiada en su interior a la que hay que añadir el producto fitosanitario correspondiente en el momento de la aplicación, mediante una jeringa dosificadora con una boquilla especial adaptada. Son muchas las plagas y enfermedades que se pueden combatir con este sistema de inyecciones al tronco. En el artículo de nuestro blog que contiene este vídeo, te dejo los enlaces en la descripción y en las etiquetas del vídeo, o si ya estás en nuestro blog, en el texto que está debajo del vídeo, encontrarás un listado de todas estas enfermedades y plagas que se pueden combatir. Las principales, por ejemplo, son la galeruca del olmo, los minadores, pulgones, pizsila, mosca blanca, cochinilla, taladros, orugas defoliadoras, el picudo rojo de ocalandra que nos están dejando sin palmeras, hongos como la fitóctora, la gomosis, el chancro, y también se pueden corregir carencias en plantas y árboles. En el artículo de nuestro blog encontrarás más información sobre estas plagas, pero bueno, destacan la procesionaria del pino, por ejemplo, funciona fenomenal este sistema, y también el picudo rojo de las palmeras, es muy utilizado este sistema para combatirlo. ¿Y cómo funciona este sistema, la endoterapia? Pues es un sistema que está basado en el funcionamiento del sistema vascular de las plantas, donde uno de sus componentes, el silema, transporta el agua y las sales minerales captadas por las raíces hasta las hojas. La idea es que el producto químico, fitosanitario o abono que inyectamos, sea transportado por el silema a toda la planta para realizar el efecto buscado, ya sea un efecto insecticida, fungicida, un abonado, etc. ¿Y qué ventajas tiene utilizar este sistema? Pues la verdad que las principales son, por ejemplo, que se reducen muchísimo los riesgos en la manipulación y aplicación de los productos químicos para las personas. También que no perjudique al medio ambiente, ni a personas, ni animales domésticos. No afecta prácticamente a los insectos beneficiosos para el jardín. El producto llega más fácilmente a más partes del árbol, al ser éste el que lo distribuye a través de su savia. Se puede tratar árboles de gran porte de forma sencilla. Permite realizar los tratamientos con lluvia, con viento, sin que se vea afectada su efectividad. Y dependiendo de la técnica empleada y producto, se puede conseguir persistencias muy altas que el producto esté protegiendo o atacando el árbol o la plaga, incluso de más de un año reduciendo así el número de aplicaciones. Por contra, la desventaja es que al realizar un agujero en el árbol o palmera, quieras que no se le hace una herida. Sin embargo, las ventajas y beneficios de la endoterapia superan con creces al perjuicio que pueden causar estas heridas. ¿Y qué productos químicos se pueden utilizar en endoterapia? Pues depende principalmente de las normativas vigentes, que además van cambiando, y de que los productos tengan los permisos burocráticos pertinentes. En la actualidad, en España, son muy pocos los productos autorizados y son los fabricantes los que deben gestionar esos permisos ante el Ministerio de Agricultura. Los principales productos químicos autorizados son la Bamestina, para insectos y ácaros, el Acetamiprit, para insectos, la Emamestina, para el picudo rojo, pero solo empresas autorizadas, también el Inmedacloprid, para insectos, y el Tiamitoxam, para cochinillas y para taladros en palmeras. Por lo tanto, ahora ya sabes que con unos sencillos sistemas de inyecciones al tronco y con el producto fitosanitario adecuado, se pueden combatir un gran número de plagas y enfermedades en nuestras plantas y en nuestros árboles. Y bueno, si quieres más información, la vas a encontrar en nuestro blog, que además iremos ampliando y actualizando. Muchas gracias. 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 Gracias.